No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy bien. Gracias mi amor, y nada más efectivo acá. Ahí voy yo, las palmas arriba. Allá los de arriba, las palmas arriba, voy. Que se escuche el grito de las mujeres. Y el de los hombres, no vinieron los cabrones. No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy bien. Palmas allá arriba, de qué lado, amores, allá arriba. Si estás pensando, que sufriendo estoy. Te has engañado, no sabes quién soy. Soy insensible, hay heridas de aror. Hasta aquí a las agujas. ¿Y esta rosa roja? A ver, no te veo pinche menonita. Ah, ya te vi. Andas vendiendo que esos cabrones, ¿no? El señor Juan Gabriel. Si estás pensando, que sufriendo estoy. Estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible, hay heridas de aror. Ya me voy a subir, porque no me están aplaudiendo aquí. Te has engañado, me siento muy bien, y estoy muy bien. No te he extrañado, no tengo por qué. Las palmas de este lado. Fuiste aventura, como cinco más. Quiero ver las palmas arriba. Amor a oscuras, sin felicidad. Tal vez te quise, lo mismo que tú. Cuando te fuiste, volví a ver la luz. Otra vez, otra vez. Y vuelvo. El aplauso para la... ¡A la vida! ¡A la mar! ¡A la simbomba! ¡Desistán! ¡Desistán! ¡Gracias! Todos estos, todos aquí, son de aquí. ¿Desistán los que están aquí? ¿De dónde vienen? ¡De esos! ¡Santa Margarita! ¡Oh! ¡Guadalajara! ¡Oh! Amores, para ya llegar allá, no puedo llenar. Amores, ¿cuál quiere que les cante? Ahora no venía preparado. ¡Amor eterno! ¿Amor eterno? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Ok, papi, pero no me griten, cabrón. Pinche espinosa paz. Chuyito, vamos a comprensar al público. Porque a mí me gusta, por eso estar aquí cerca. Sentirlos, olerlos. Me gusta estar cerca de ustedes. Y imagínense, ya son diez años que vengo aquí a la plaza. Diez años y sin cobrar para ustedes, ¿eh? Un pinche aplauso para la rima. ¿Cómo? La gente que viene de San Antonio, Texas. ¿Dónde están? Arriba, Texas. Y allá atrás. ¡Ah, ya te vi, cabrón! Ya te reconocí. Chuyito, hablando de que te conocí, vamos con hasta que te conocí. Dedicar la palabra. Señoras y señores, gracias a Dios que no nos mandó lluvia. Cada vez que vengo no llueve. Y estoy muy feliz de estar con ustedes, de verdad. Por décimo año consecutivo, menos los dos años de pandemia. Si no hubieran sido doce años que estoy aquí parado, desde el público, que vienen a consumir, a gastar su quincena, lo que les han pedido, préstamos, Coppel, Electra, donde sea, el vecino, la prima, la hermana. Qué bonito que vengan sanamente a disfrutar, como dijeron los delegados. Que vengan, disfruten. Y toda la gente que está alrededor, gente de Tecistán. Y gracias. Tengas un fuerte aplauso a los vendedores de Melotes. Para toda la gente bonita. Para Carmen. Los Barajas, mi amiga Marisol, Rosy Tostadas. Tú dime, amor. Acabo de tener tu pinche tiempo, ¿verdad? Fotos, saludos. ¿Qué más quieres, que te encuentren? Saludos para la familia Hernández. ¡Juan Gabriel! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué rico estar! Ya no me de, porque no soy José José, cabrones. Va a grabar todos los pedos, pero contigo estamos donde quieras. ¡No sabía! ¡Hacemos dos tríos! ¡Y ya no me dejan nada, porque me pedo y sale más mojoso que tengo! ¡Que no hicieran llorar! ¡A ver, quiero ir para allá a aquel lado! ¡Quiero ir para aquel lado! ¡Quiero ir para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Que no me dejan nada! ¡Qué rico! ¡Ay, piche! ¡Pinche Pedro Infante! ¡No te reconocí! ¡Eso me enseñó mamá! ¡¿Cómo estamos de este lado? ¿Cómo estamos acá? ¡Eso hay muchas cosas! Siempre me he querido echar al pinche cariño Yo jamás sufrí Hola, mamita Hola, señora bonita ¿Cómo estás? Yo jamás lloré Que no me merezco un pinche aplauso de este lado Yo era muy feliz Agárrenme pronto Porque ya me vas a subir al escenario Yo vivía muy bien El público dice Yo vivía tan...